¿En qué capítulo nos habíamos quedado? O sea, ¿qué había pasado? Ese lo conozco. Ese era... ¿Era Modogno el cabezón? ¿Qué? Ni idea, loco, eh. Ni idea. ¡Somos uno al pelear! ¡Todo es maravilloso! Imagen de seguridad no encontrada. Error. Nos estamos hundiendo, Tony. Pero ya lo sabes. Después de todo, estás comprando acciones de mi compañía. No nos conocemos. Pero vine a pedirte en persona. No, lo hagas. Construí Williams innovaciones de la nada. Es todo lo que tengo. Tenías, de hecho. ¿Qué? Soy el socio mayoritario desde hace como 15 minutos. ¡No, lo hizo! No dejaré que lo hagas. ¿Oíste, Stark? O sea, ¿cómo se te puede ir de las manos tu empresa, no? ¡Ida entera! ¿Destruir? ¿Qué? No, espera. ¡Simon! ¡Simon! ¡Déjame! Explicarte. Genial. Eres una verdadera joya, Tony. No empieces, Hank. Las palabras ética empresarial significan algo para ti. ¿Encontraste algo en el disco duro? Está joya, loco. ¿Destruiste a ese hombre, Tony? ¿Qué tipo de persona rebaja tan despiadadamente a otro ser humano? Tengo un plan que no entenderías, Hank. Avispe entendería. Tal vez podría explicárselo a Jan durante la cena. ¡Ah, loco! Tengo unas ganas de ver la fase 2. Tengo unas ganas de ver la fase 2, loco. ¡Rápido! ¡Están huyendo! No parecen muy peligrosos. La verdadera pregunta aquí es... ¿Quién se va a detonar a Vispa? Se trata que interrumpimos. ¿Algo sobre armas? Sí, y grandes. Y por lo que me dijo Iron Man, esos científicos de IMA se especializan en cosas muy alocadas. ¡Ah, pero qué es un... ¿Un agujero negro o qué pedo? No esperaba algo tan alocado. Ya me cansaron esos sujetos. ¿Llamamos a los otros vengadores? Solo nos van a estorbar, grandulón. ¿Puedes cortarles las alas? Sí. ¡La verga, loco! ¡Pregunta! ¿El martillo tiene peso? O sea, ¿tiene un peso el martillo o depende mucho de algún factor extra o aparte? O sea, porque cuando lo tiene todo en las manos, se ve como si no pesara nada. Pero cuando lo deja, por ejemplo, en la película de Avengers, que lo deja encima de... 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 Encima de Loki. O sea, Loki no se puede mover. O sea, Loki no se puede mover. Me imagino que el martillo debe pesar algo. Pero no tanto, porque si pesara tanto... No, lo atravesaría. O es porque no es digno de levantarlo. Joder, joder. Pero... Ale, primero que nada, gracias por los bits. Segundo, me refería... Es que yo también, no me expliqué bien. A lo que me refería, no era a que si el martillo pesaba como tal. Porque todas las cosas pesan. Todas. No importa lo que sea, cualquier objeto que tenga masa, pesa. Pero a lo que me refería es que... Para una persona que se lo deje encima, como a Loki. No pude levantarse o no se lo pude quitar. Por lo pesado que es o porque no es digno de levantarlo. Eso es a lo que me refería. Pero me expliqué como el orto. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Tiene visitas en el recibidor. ¿Visitas? ¿Preguntaron por mí? Así es, señor. ¡Pá, loco! No se les hace que el Capi se parece a mí. ¿Preguntaron por mí? Así es, señor. ¡Vean! ¡El Furias! ¡El Furia, dijiste el Capitán Perú! Iván, ¿cómo estás, loco? Kevin, gracias por la suscripción, loco. ¿Preguntaron por mí? Así es, señor. Capitán América. Así que es cierto. ¡Qué facha, loco! No es cierto. ¡Qué paquete! No. ¡De paz! ¿Ustedes le creen al Furias? Que su organización es de paz. No puedo perder la compañía. Me rehúso. Necesito ayuda, Eric. Bueno. Para eso son los hermanos. Debo admitir que me sorprendió que me llamaras después de tantos años. Tú ya no te mezclas con... Espera, ¿cómo me llamaste? Eric. Oh, sí. Insecto. Criminal, psicópata. Pero descuidas, Ayman. No me lo tomé a pecho. Y tienes razón. Conozco a personas que te ayudarán a vengarte. ¡Cautísimo! ¡Somioca! Raíte, gracias por la sub, loco. Estaban haciendo fiesta los miércoles. No, nada más mirábamos cosas pendientes. Pero fueron dos miércoles, vimos puras películas, nada más. Son las mismas personas que me dieron mi guadaña. Pueden darte el poder de destruir a Stark y de arrastrar su compañía. ¿Qué nombre tiene este bicho, loco? ¿Qué nombre tiene este bicho, loco? Aparecen tantos villanos que... Ni puta idea. ¡Modok! Este, este sé quién es. Podemos convertirte, Simon Williams, en algo tan poderoso que destruirías hasta Iron Man. ¿En algo? Es una locura. ¿Estás diciéndome que dejaré de ser humano? ¿Humano? ¿Por qué querría ser un humano? ¿Modok? Sí. La humanidad es relativa. Conservarás todo lo que te hace Simon Williams. El rayo Z impregnará tu materia viva con energía de iones. Devolverás una maravilla de la ciencia. El poder a tu disposición será incalculable. Ah, o sea que él es el que... El que estaban haciendo experimentos con él. Stark me ha quitado todo lo que me importaba. Y tengo que recuperarlo. Estoy de acuerdo. Zánganos. Prepárenlo. Te ha quedado claro que hasta ahora nadie ha logrado sobrevivir a este proceso, ¿correcto? Así es la vida. Stroker quiere un informe sobre las cosas que les está pagando. Hydra está ansiosa por dominar el mundo. Pero necesitan la ciencia de ideas mecánicas avanzadas para hacerlo. Cuando haya información, se la daré al varón Stroker. ¡En persona! Hazme saber si mi hermano sobrevive. Empiezo a ver por qué Iron Man me dijo que no confiara en S.H.I.E.L.D. No son exactamente directos. Y tampoco Iron Man. No soy yo, loco. Siéntese ahí, capitán. No soy yo. Mi cabello ya tiene el largo reglamentario. ¿Quieres decirme de qué se trata esto? ¿Quieres decirme de qué se trata esto? ¿Por qué tendría sus bases de operaciones abajo de una barbería, loco? Custodiada por un mano. Mi padre me heredó la motocicleta. Dijo que le pertenecía a usted. Mi motocicleta. ¿Pero cómo? Mi padre era el sargento Jack Fury. Usted le salvó la vida en la guerra. Crecí escuchando todas sus historias. Él oído la trama. Igual que yo. Nick Fury. Lo que necesita el Capitán América siempre. S.H.I.E.L.D. se lo proveerá. O sea que ese Capitán América quiere dos enanos albinos, un medio metro, cuatro lolis y cinco lagartos. ¿Se los van a dar? A ver, hay que ser sinceros, loco. Si nosotros tuviéramos la puta, la puta fortuna de Tony Stark. ¿Fuéramos como Tony Stark? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, loco! Si a mí me donan 50 dólares y ya me siento que soy millonario. Imagínate tener la puta fortuna de puto Tony Cruz. Un nombre mexicano para Tony Stark. Antonio Stark. Un nombre, un apellido, un apellido que sea mexicano y que se acerque al Stark. ¿Antonio Estrada? ¿Tonio, el Toñito Estrada? ¿Qué valoras más el dinero y los negocios que a la gente? Ultron solo fue la primera vez que entendí cómo eras en realidad. ¿Cómo era? Hace cinco años me pediste ayuda para cambiar el mundo. Tu tecnología con mis ideas para transferir... Es el Toñito Estrada, loco. Ya entendí, Hank. Pero solo fue para crear armas. ¿Planeabas decirme que le estabas mostrando a Ultron a los militares? Ya no soy la misma persona. Claro. ¿Pero quién? ¡Brother! ¿Quién vergas es Ultron? O sea, vimos que Ultron era un robot que apareció en el capítulo... No me acuerdo. Pero es como seguridad de Tony, ¿verdad? Algo de Tony. No recuerdo si es seguridad, pero es algo de Tony. Son pendejos. Son pendejos. Son pendejos. Un momento. ¿Qué es esa cosa? Es una especie de... Es una cabeza muy grande Yo soy Modok Soy lo máximo en interfaz humana-máquina Fui diseñado exclusivamente para conquistar Lo que tú digas, sorrendo ¡Guarda silencio! A ver, sí da risa el puto Modok, loco Como la cabeza de un gigante de hielo en el cuerpo de un bebé ¿Qué usa Modok? ¿Telequinesis? No creo que use sus puños, loco Para golpear Tecnoquinesis ¿Eso qué es? ¿Es más avanzado o mejor que la telequinesis? Ha sobrevivido El rayo mental debe haber cambiado el algoritmo ¿Otro villano? Seguramente ¿Te encargas de él tú o lo hago yo? Va por... Va por nuestro coñito He creado un ser de energía de iones Yo soy la ciencia Yo soy un genio ¿Qué esperas que haga Hank? Dime Trata de no ser un ególatra, egocéntrico, avaro Todo lo que hago es para ayudar Todo lo que haces es para... A ver, eso sí Este Tony Stark es muy diferente al de las películas O sea, aquí lo he visto más cooperativo que en las películas En la película tuvo que llegar hasta Avengers para querer cooperar Bueno, yo no hice eso Bueno, de todas maneras no necesitaba una oficina Stark ¿Nos conocemos? Te dije Que no dejaría que me quitaras mi compañía ¿Simon? Simon, cielos ¿Qué te pasó? ¡La verga! Eso... No es posible Simon, ¿qué has hecho? Deberías estar más preocupado por lo que voy a hacer ¡Te percorre! ¡Vete ya! ¡Mírase! ¿Pinges que te interesa el bienestar de las personas? ¡Construí mi compañía de la nada! ¡Era todo lo que tenía y tú me la quitaste! ¡No me dejaste terminar! ¿Se la iba a dar? Ya terminaste Te vas a sentir indefenso ¿Será que la compró para que no la perdiera? Por otra persona No es que no se lo merezca Pero no dejaré que lastimes a Tony ¡Tú eres uno de los vengadores! Así es Y espero que podamos sentarnos a discutir esto de científico a científico Y no me molestaría echarte un vistazo ¿Estás hecho de energía de iones? Me encargaré de Simon Tú ponte a salvo No te voy a dejar con él No te dije que no regresaras ¡Corre! ¡Vengadores! ¡Reúnanse! ¡Joder! ¿Cómo te puede ganar avispa, loco? ¡Brother! ¡Desde que el puto Thor vi a Modok ¡No ha parado de insultarlo! ¡Qué feo! ¡Qué cabezón! ¡Qué cabeza de bicho helado en cuerpo de bebé! ¡Para! ¡Pero le va a romper el corazoncito a Modok! ¿Les da asco, verdad? ¡Ya! ¡No! ¡Niño! ¿Por qué alguien querría verse así? ¡No! La tecnología mortal es peor que la más oscura de las magias negras ¡Osas insultarme! ¡Mi radio mental destruirá tu mente! Ni la mente de un supuesto inmortal se compara con la de Modok ¿Sí? Pues la luna no se compara con tu cabeza ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No más juegos, villano! ¡Prepara tu cabeza monstruosa para mi ira! ¡La derrota no es aceptable! ¡Comenchando su rutina de autopreservación! ¡Ah! ¡Qué clase de engaño es este! ¡Toda la base! ¡Es una nave! ¡Vaya! ¡A Hank le encantaría! ¡Ah! ¡No se ve bien! ¡Los va a inserir! ¡No! 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 ¿Qué tono se la va a quedar? Creo que Thor se la va a quedar ¡Ah no! ¡Pero Thor ya tiene a... Ya tiene a... ¿Cómo se llama la pendeja esa? ¡Tiene a... ¡Tiene a Jane! ¡Es capaz de expandir la energía de Ioners! ¡Es sorprendente! ¡No! ¡No! ¡Ja ja ja! Eres un creador ¡Un inventor! ¡No! ¡No un destructor! ¡A la mierda! ¿Qué pasa? ¿Y ese traje? La cago loco, la cago ¿Cómo tanquea ese escudo? No sé quién eres, amigo Pero esto se acabó ¡Aaah! ¡Iron Man! ¡No peleen! ¡Podemos hablar! Algo no anda bien Alerta, flujo de energía detectable Salmon, tu energía se volvió inestable Lo que sea que hayas hecho para ser así te está destruyendo El campo de iones de Salmon es inestable Creo que está en estado crítico Hank, tenemos que salvarlo No sé si podamos Mira los iones, es muy avanzado Hank, por favor Está bien Necesitamos algo para contener la energía Para estabilizarla Ya sé No Esto es todo lo que me queda ¡Este poder! ¡Lo hizo mierda! Espera ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Simon, escucha El reactor ARK puede absorber tu energía Mantenerte vivo Hazle caso, Simon Si no nos dejas ayudarte ¡Ayúdenme a meterlo al reactor! ¡Resiste, Simon, por favor! Encontraremos cómo salvarte ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¿Se murió? Esto Esto no era lo que quería Trataba de explicárselo Compré la compañía de Simon para salvarla No iba a sobrevivir Simon tenía una tecnología brillante en desarrollo Quería trabajar con él Salvar lo que creó ¡Efe, chavales! Solamente quería ayudarlo ¡Efe, chavales! Policía, prohibido el paso Policía, prohibido el paso ¿Qué me está pasando? ¿Estoy vivo? Efectivamente Mientras... ¡Pero cómo jode! Está buenísima Pero jode mucho ¡Qué rico! ¡Te di la vida A cambio de una Simple tarea Destruye A los vengadores Un nuevo villano, loco Un nuevo puto villano Y van a recolectar más y más y más y más y más villanos Para que se venga el puto sexo ¡Gracias! ¡Gracias!